...para poder nombrar a un delegado en función de cualquier secretaría o en presidencia del Comité Ejecutivo Nacional a través de la sesión de los integrantes en votación, es cuando nombran a algunos y entonces necesitaría primero tener que sesionar el Comité Ejecutivo Nacional para poder ratificar o proponer otro nombre. Y el tema de nuestra compañera no se va a nombrar hasta que tengamos el resultado de la sala. Nosotros seguiremos haciendo los recorridos que tenemos a partir de nuestro periodo de toda generación informando y alcanzando a nuestros compañeros, no solamente del Instituto Ejecutivo, sino de los 15 distritos electorales acompañando a nuestros compañeros del PT y del Verde. Muy bien, muchas gracias.